Ella tiene un booty que no falla Anda como mía de su talla Se vuelve una porno y no lo ensaya Esta noche nos ponemos falla Le gusta el chispero que vive el dinero Se la pasa jangando el año entero Se dejó del novio que era pelotero Y ahora conmigo quiere primero, ey Me dice si y yo que no, no Lo hacemos por teléfono, no Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo joder Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo joder Baby yo soy muy gigante El muy atractivo pa' los cueros Mira mi prenda en diamante Me cortaron un par de ceros Ya no son los tiempos de antes Ahora junto mucho dinero Tu marido que se aguante Que yo tengo mis gatilleros Si le saltamos son los ron Si no es convertible en su ron Y tú me lo mamos según Yo te lo meto con el autotune Esa nalga tan intensa Y se merece una recompensa Y se merece una recompensa Ay bebé, ay caramba ¿Y qué fue lo que me hizo esa nalga? Me tiene buscándote Me tiene buscándote, pero no te encuentro Intento chispear, pero ya ni me concentro Y le gusta el chispero Que viva el dinero Se la pasa bajando el año entero Se dejó el novio que era pelotero Y ahora conmigo quiere primero Me dice sí y dio que no, no Lo hacemos por teléfono, no Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Martín Lora, nega Martín Lora Big Quick, ey Racco, ey El ritmo a tu, nega Big Park Abelita en la guitarra Holy Flow, nega Cubo, ey Yeah, yeah El ritmo grande del 2021, cabrón